Legacy Make it move Yo Me levanto un día de freno Es plano Sobre la tierra Dentro mi correo No leo No lo venden ni es Empleo Mi tiempo de confiar De la mente Mi cabeza se va Mi cuerpo se va Como los dos reis Entonces todo va peor Los días de dolor Yo ven y me bloqueo Más que nada Nada en el gollo de amor Confinación Suplico de rodillas Cerebro no viajes Antes de poder ser Que hay desviado Los mensajes Venga Droga de la galla Del psiquiatra Que cola me mata La única diferencia Quien se lleva la plata Y así Todas las semanas De un vago Por arriba pensando Ideas, ideas Serán Me pregunto ¿Cuándo? No me dejan Dices No Vuelve al cubo Cubo Mi pareja Soy el mejor Yo Fue mejor Lo que tuvo Tú Tenía que estar orgulloso De mí Como de gasol Ahí fuera Pues ya por mi rap Y yo por mí No doy ni un duro Aparte Que quiero estar sano Quiero volver a ser yo También quiero un barriquín Yo sabe Pero a mi bolsillo No Quiero confiar en mí Como en las frases Cerebre No lo puedo ver Como en las frases Donde está mi ego Cuando necesito de él Donde está la nueva droga Que me extinta bien Y soy de esa generación Que ya era Dios sin fe En el mismo momento No sabemos por qué Es demasiado triste Ser alguien despierto Es imposible estar aquí Mucho más tiempo De cada vez Ojalá alzaro Va a ganar el fuego Este mundo está casado A un prensito Cuando empieza el fuego Donde está mi ego Cuando necesito de él Donde está la nueva droga Que me siga bien Soy de esa generación Que ya nació sin fe Que vivimos en el pasado Y no sabemos por qué Me despierto un día cualquiera Con el cuerpo cortao Con mi habitación una mierda Y con mi nudillo hinchao He resignado a ejercicio del verso Montañas rusas de emociones Y esfuerzo que avale Sobre nervios muertos Si tienes autoestima ahora Mañana es falso Con las drogas todos son temazos Y brazos en alto Abrazos de unos cuantos La vida de verdad Y las falsas son primeras Que comparten cuartos Pero la verdad Que mi canción es chiste Mi oxígeno es importante Este disco será un mejor O mejor el gay de Andres No tiene sentido Estoy inseguro Con todos mis logros Se encuentro haciendo rap Un sol en los deportes Y ahora sí ¿Dónde está mi ego? ¿Dónde? ¿Dónde está la fuente Que me llena de vida Con más valor del dinero Con obligación a mi inspiración Y el bajo motivo pa' brindar Y esta vida es dedicada a observar Y los que os...